¿Qué tal comunidad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la hora donde se encuentren consumiendo este vídeo. ¿Qué tal? He estado medio perdido porque estoy preparando el siguiente material que encuentro que va a ser de mucho interés para todos los que nos han venido siguiendo. Y básicamente tiene que ver con el tema de cómo podemos avanzar con el tema de Azure Sentinel. Creo que una de las formas en la cual podemos potenciarnos dentro de lo que es ya la industria es demostrar nuestro conocimiento. Y eso lo podemos hacer mediante las certificaciones que tiene Microsoft. Hay un examen que nos puede ser de mucha ayuda, que básicamente es el SC200 que está aquí. Que encuentro que tiene bastante información que nos puede ayudar para poder hacer una mejor operación dentro de nuestro enfoque laboral. Este examen básicamente tiene tres etapas, tiene tres partes importantes. Una está basada en lo que son mitigación de amenazas usando la plataforma Microsoft 365 Defender. Lo que antes se conocía como Advantage Protection tiene entre un 25 y un 30% más o menos. El segundo está basado en lo mismo pero básicamente en Azure Defender. También entre un 25 y un 30% y por último lo que nos convoca y lo que de alguna forma nos motiva a hacer el examen es que hay una parte fuerte de Azure Sentinel que tiene entre un 40 y un 45%. Por lo cual hay muchas posibilidades que si conocemos bien Sentinel podamos pasar bien este examen. Este examen tiene las siguientes partes básicamente. Son ocho partes que están basadas en la mitigación, básicamente en la creación de Custom Query Language, configuración de Ambiente Sentinel, conexión de los logs a Sentinel, creación de lo que tiene que ver con investigaciones en Azure Sentinel y la parte de Hunting. Por lo tanto hemos visto de estas ocho partes yo creo que nos faltarían solamente profundizar en tres y el resto es actualizarnos un poquito con lo que han habido cambios en Azure Sentinel. Bien, los dos primeros están focalizados en lo que es Microsoft Defender. Es decir, lo que antes se conocía como Advantage Protection. Y uno solo con Azure Defender y como dije, resumiendo, el resto es Azure Sentinel. ¿Ok? Bien, ¿qué herramientas vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Vamos a usar este libro. Vamos un poco a desmenuzar este libro. Es un libro que en este momento a la hora de hacer el video se muestra que está disponible y con el cual yo estudié. Y tiene buenos argumentos, es un libro muy práctico. Pero nos vamos a basar en este libro para poder realizar nuestro examen. Este libro tiene la siguiente estructura. Tiene tres capítulos básicamente. El primer capítulo habla de Thread Protection. El segundo capítulo habla de Azure Defender. Y el último de Azure Sentinel. Pero como ven, el enfoque básicamente está en mitigación. No en implementación ni configuración, sino en mitigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer capítulo de este libro se llama Mitigar amenazas usando Microsoft 365 Defender. Para eso, el libro está en este primer capítulo, que es el que vamos a ver. Estamos abriéndolo por skills. Tenemos que manejar cuatro skills para poder de alguna forma pasar este capítulo. El primero, que vamos a aprender a manejar, es lo que tiene que ver con detección, investigación, respuestas y remediación frente a amenazas en la plataforma de Microsoft 365, perdón, Microsoft Defender for Office 365. La segunda, lo mismo, pero para Microsoft Defender for Endpoint. La tercera, tiene que ver lo mismo, pero para lo que está relacionado con la identidad. Y por último, el cuarto, tiene que ver con las investigaciones, básicamente basadas con el portal de Defender Security. ¿Ok? Son cuatro skills que vamos a ir trabajando. Y voy a mencionar el primer skill, que tiene que ver con, básicamente, Microsoft Defender for Office 365. Vamos a aprender cómo detectar, investigar, responder y remediar esas amenazas. Esto, lo vamos a tocar en el siguiente video. Estén atentos, porque vamos a ir sacando los videos, para que ustedes, después del video, puedan ya haber desarrollado ese skill que se requiere. La idea es que podamos cubrir todos los skills y, al final, prepararnos con algunas preguntas que nos pueden, de repente, venir en el examen. Pero, la idea es que tengamos una base sólida con los skills que nos propone el libro. Sin más, nos vemos la siguiente semana y los espero. Muchas gracias. Si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.